¡Ey! 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 ¡No se estáis pasando, cabrones! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ee! ¡Ehhh! ¡Las flajas! ¡Ten padre, dos comprarlas! ¡Esp WhatsApp con una ventana punto astricto! ¡Mayora corresponde con cinco y dos cuantos animales! ¡No es que lo entienden! ¡Las flajas, vengan con ventana! ¡Todo el recono! Nos hemos ilustrado, nos han y hemos repartido, tomos contra tomos, pero ya llegó la hora, ¡Algordea, destruye! ¡Piensa, crea, destruye! ¡Piensa, crea, destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Caminando al rápido paso del retroceso! ¡Es que no entiendes nada! ¡Piensa, crea, destruye! ¡Piensa, crea, destruye! ¡Piensa, crea, destruye! ¡I crea!